Kalef Dimassi, Glit Kila y tres artistas más en el remix de la tour de Ossesio. Está con vagancia de decir a los otros artistas. Nada, es que son cuatro o cinco. Bueno, dale, dale, play. La tour de Ossesio de Kalef Dimassi es... Sí, con Glit Kila, por eso la mamá. Pero, ¿cuál es? De lado a lado. Ella mueve la cadera de un lado. A lado. ¿Qué más? ¿No te acordabas? Sí. Sobecito, despacito, descortado. Cuando llega. Ya estamos con sed acá. Ya hay sed de la peligrosa. Todas las conocemos. Ahora el remix. Aparece Lit Kila, Omi de Oro, Javielo, Dime no sé cuánto y Alan Gómez. Y no sé si hay más. Ahí están todos. Si un avión no sale, dejo el pelotón. Ese es, ¿no? Si un avión no sale, dejo el pelotón. Sí, ese es. Ayer dejó el novio, se quedó solo. Dijo que lo que no sirve se bota. Bebé like kitty, fuma motai. La amiga le pasó el humo con la boca. Ya me gusta, ya me gusta. Si un avión no sale, dejo el pelotón. Con los ojos rojos flopo analizado. Con tres guachas finas que bailan el tap. Ella mueve en la cadera, a del lado. A del lado. Pretasito sellocito, est cra del lado. ¡A del lado! Ella mueve en la cael, a del lado. Como suete, ¡itanada! A del lado. Pretasito sellocito, está colado. Colado. Se besito despacito, desgotao. Cuando sales pa' de tu andes, le doy Se besito despacito de gotao Cuando sales pa' de tu andes, le doy Se mueve como una porno Si siga, si me va a hacer un trastorno Trae a su amiga y lo hacemos en combo Ella no va al gym, pero tiene el booty redondo El perreo no está muerto Hoy le da hasta abajo a nombre el chombo Doble, doble, le meto en mi ripi, ripi Yo quiero ver si es verdad que eres freaky, freaky Tú te mueves como una stripper de D-Tree Dime si te huele como el sabor de tulip O el tender Creemos otro fornecito con coca Que la veo suelta con su amiga Bailándose una a la otra No me comparen con ellos Si los tengo en bancarrota Tú pones la pista y los culos rebotan Hoy salimos en baja No estamos pa' el sicariato Salió todo el combustible Se parece residente joven Igual que ella y su amiga Que están buscando maltrato Por el flow, parezco que muevo aparato Trae mal VIP sin pedir permiso Me encanta el tema Vivo bajando pa'l piso, piso Ella perea sin compromiso Hace lo que quiere y me tiene donde quiso Ella se aprieta los shing Toma, shing, Toma, shahel Siempre sale con los pies donde pintas Y sabe que se viene con los mí Con el lito y con calé Tú, tú, tú Lo que eres una bellaca Sacamos los palantes a las veredas Y la calle está prendida Somos los que la queman Tengo los 10 estacionando afuera Y una guacha que me espera Si el novio la deja sola Ella se pega pa'ca, pa'ca, pa'ca Cuando el pie grita no Cuando lo mueve pa' tra, 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 tra Ella mueve la cadera va del lado Al lado Prestadito, sellosito, está colado Colado Ella mueve la cadera va del lado Al lado Prestadito, sellosito, está colado Colado Suavecito, despacito, desgotado Cuando sale pa' la truanda le doy Rampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Te gusta perrear, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, sientes la presión Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario Te caigo con un pal de flores, yo pa' volver cabio Ese culo en el manejo no tiene adversario Qué linda es, muriéndose el labio, ¿por qué? Ella está fina, está caliente, está durota Cuando ella baila, todos los turros, alborotos Esa nargota tan grandota, es la nota Si no le ponen tu reo, se vuelve loca Yo sé, yo sé que tú no estás pana serio Yo lo único que quiero es probarte Fría, pero eso hay abajo en fuego Estoy pa' darte miércoles a martes Ella tiene el cuerpo de Kardashian Esta buena completa Los ojos se le ven cabrón con el flash La baby es de Argentina, pero grita puñeta Se murió un malacotón Ella sabe que se la trae Yo te quiero en casa, voy No pregunté a tus aves No, no querías que termine No, que ha terminado Pero faltan faltando artistas Pero viste cuando decís, no quiero, no quiero Como que no, 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 tremendo 10, 11, 12, digamos O sea, sí, no, no, nada para decir Está buenísimo No, tremendo Hay una sola cosa que no me cerró ¿Qué? Que no me gustó La parte de Caleb me hubiese gustado muchísimo, muchísimo Que me hubiese cambiado que sea una estrofa Pero es la esencia Pero yo la tenía toda la esencia Yo lo hubiera agregado quizás una Bueno, le agregaba, pero algo diferente De parte de él, como que se luzca un poco más De lo que ya está lucido Pero está muy bueno, no había sido cuenta La podés poner en la parte de Lidkila como entró Entra una voz Perdón que moleste, ¿no? Y encima del sample que le metió Yo ya la guardo la canción Saquémoslo para hasta la vereda Con un par de vino Que el sol está que pela Toda la noche Vaya la noche del corpino Los negros se cuelan amanecido hasta el domingo Que no, no, me encantó Me encantó Yo lo que quiero escuchar de nuevo es ya, ¿entendés? Ya Ahora entra Uy, sí, ahí va Entra una voz Entra una voz Sin permiso Ella perea sin compromiso Pese lo que quiere y me tiene donde quita Ella se aprieta los shim Toma, shim Toma ya Él siempre sale con los pies Donde pintas Y sabe que se viene con a mí Con el hit Y con Kale Tú, tú, tú Lo que eres una bellaca Saquémoslo para adelante la vereda Si la calle está prendida Somos lo que la queman Lo hizo, lo hizo el tema O sea, ya estaba bueno Pero le agregó picante Pará, pero ya me da sed este tema Ya querés todo Bueno No, no, temón Nuevo tema preferido del día Me lo llevo Y de la semana te podría decir Hasta que no me lo sepa No lo dejo de escuchar Para tanto Saquémoslo para adelante la vereda Es que me la apuesta Ya, es algo personal Por última vez, ¿no? O yo estoy muy enamorado de ese tema Y... No, es que... Peleado, pero codo a codo La verdad que está muy a codo a codo Está muy bueno Por último Che, y bueno Hablando de eso Ya que le dio sed a Poli Mucha ¿Qué hacen el fin de? De la peligrosa No sé, ¿qué hay? ¿Qué hay? Mañana se trabaja Pero están obviamente invitados A Bailunga O a... ¿A dónde? ¿A dónde? En el Jambín de Luna Ah, bueno, me quedé cerca ¿Mendoza y Salta es? Sí, más que invitados Entran al nombre mío Me sirven Soy compañera de... ¿Y a qué hora es? ¿Desde qué hora es? ¿Desde las 12 de la noche? ¿Y hasta? Claro, como quieras Hasta las 7 Ah, bueno O sea, que por lo ponen A través de la vereda Por lo general Hacemos... Solemos hacer Un pequeño after Pero... Obviamente que están Más que invitados Vamos Son after privados Pero están Ya estamos Ya hay plan para mañana Listo Listo ¿Va, Anahuel? Como piña ¿Lo deja ni Anahuel Bueno, no lo dejan Opa Obvio Ah, viene ahí Viene ahí Hay que ir Hay que ir Bueno Yo me anoto Hay que preguntar a los chicos Si quieren ir Yo mañana Uh, mañana tengo que venir yo Al programa de San Martín Me invitaron Así que Después No, esos 10 y medio Puedo hacer una mini previa Comer algo ahí Como hicimos la otra vez La 3 estuvo bello Estaba divino Me encantó Y de ahí partimos Faltó la poli nomás Tenía fiebre la Bendy La Bendy La hermanita La Panchi, chicos